Si quieres mienta y dime que me ama y si mañana te arrepienta Se queda entre nosotros porque no se te amanta Yo no sé que tú tienes que me bailar con la mente Cuando te tenga de frente te voy a meter caliente Y dime que me ama y si mañana te arrepienta Se queda entre nosotros porque no se te amanta Yo no sé que tú tienes que me bailar con la mente Cuando te tenga de frente Give me some dance Rock this place Te voy a meter caliente Y dime que me ama y si mañana te arrepienta Se queda entre nosotros porque no se te amanta Yo no sé que tú tienes que me bailar con la mente Cuando te tenga de frente te voy a meter caliente Y dime que me ama y si mañana te arrepienta Se queda entre nosotros porque no se te amanta Yo no sé que tú tienes que me bailar con la mente Cuando te tenga de frente te voy a meter caliente Yo no sé que tú tienes que me bailar con la mente Y dime que me ama y si mañana te arrepienta Se queda entre nosotros porque no se te amanta Yo no sé que tú tienes que me bailar con la mente Cuando te tenga de frente te voy a meter caliente Soja que tu tienes que bailar con la mente Te voy a meter caliente Y dime que me ama y si mañana te quita Se queda con nosotros porque no se te mata Sé que tú tienes que me ahogar con la mente Y cuando te tenga de frente Te voy a meter caliente Y dime que me ama y si mañana te quita Se queda con nosotros porque no se te mata Sé que tú tienes que me ahogar con la mente Y cuando te tenga de frente Te voy a meter caliente